Y este es mi papá, y este es mi mamá. ¡Ey! ¡Y este soy yo! ¿Verdad que tengo la nariz de mi abuelo, y los ojos de mi madre, y también el mentón de mi papá? ¡Todos nos parecemos! ¡Ah! ¡Ya veo! ¿Quieres seguir mirando? Es que... ya no tengo más fotos. Pero si quieren, les cuento sobre mi tatara, 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 tatara abuelo. Los primeritos de toda la familia. ¿En serio? Ajá. ¿Quieren que les cuente más? ¡No se encantaría! Bien, pues los primeros papás de mi familia son los mismos que los de ustedes. ¡Oh! El mismísimo Dios los creó como primer hombre... Soy Adán. Y la primera mujer. Soy Eva.